Porque tú no te diste de mi compasión Triste paso y esperante, yo soy cobarde Destrozaste mi vida Contrifa de traición Con caricias, sutilas, volviste engañarme Y yo muy inocente no te confié Sin pensar que algún día no vas a traicionarme Y después del recuerdo Te vendrá a atormentar Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas te vendrás a mostrar Olvidando tu orgullo tú vendrás a robarme Pero ya será tarde para volver a empezar Con caricias, sutilas, volviste engañarme Y yo muy inocente no te confié Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas te vendrás a buscarme Olvidando tu orgullo tú vendrás a buscarme Pero ya será tarde para volver a empezar Te vendrá a buscarme Te vendrá a buscarme Te vendrá a buscarme